Música Como alcalde de la comuna de Paña Siempre es importante manifestar y comunicar La problemática que existe en la comuna Hoy la PR de Rangue La encargada de entregar el agua potable a la comunidad En este momento está en el suelo ¿Cuál es nuestra labor? Es levantar la PR Echarle una mano Ayudarla con toda la fuerza Y todo el cariño del mundo El tema del conflicto del agua no es tuyo Ni tuyo, ni tuyo Es un problema que tenemos que solucionarlo ¿Cómo? Con trabajo Y con ideas claras Y con financiamiento El financiamiento hoy día está Hay 140 millones para poder impulsar El nuevo pozo Donde tenemos que poner bombas sumergibles Donde hay que poner instalaciones trifásicas Y poder instalar 130 metros de matrices Para llegar a las matrices ya antiguas Para poder funcionar El Consejo Municipal está alineado Estamos dispuestos a seguir ayudando como siempre Y con ingresando con nuestros camiones al Jive Durante todos los días Hasta que se solucione el conflicto Rangue no está solo Menos su APR Levantemos la APR Traigamos la paz Y trabajemos en conjunto ¿Para qué? Para solucionar los conflictos Y que salga agua en las llaves de Rangue Bueno, la licitación es algo que en el fondo La ley nos obliga a poder hacerla Al ser 140 millones de pesos en plata pública Obliga a licitar A llamar a empresas a participar Eso es un mes Con suerte y rápido poder hacerlo Nosotros tomamos la decisión importante En conjunto con el Consejo Municipal De poder apurar Por lo menos en un mes y medio Todo este tema Debido a la problemática Insisto, no dejar sola a la APR Hay que ayudarla Y levantarla Y poder encauzar Esta fórmula de trabajo Nosotros con la emergencia Ya decretada en enero del 2018 Por parte nuestra Podemos ocupar ese argumento Y más argumentos jurídicos potentes Para poder fundar bien Una adjudicación directa A una empresa con nombre y apellido Una empresa que nos ha facilitado Que ha hecho trabajo Mejos en la misma APR Está la confianza de los vecinos Para poder ejecutarla Y así poder concretar rápidamente Y ahorrarnos por lo menos Un mes, un mes y medio Antes las obras Con respecto a eso Por lo tanto No dejes sola la APR Ni tú la dejes sola Nadie la deje sola La única forma Como les digo Que salga agua Es a través de que El que te entrega el agua Que es la APR No al municipio Ni al gobierno Ni nadie Más que la APR Es poder levantarla Ayudarla Y conectar al nuevo Pozo lo antes posible Hola, soy Cristian Galán Concejal de la Comuna de Paine Quiero invitarte a apoyar Al APR de Rangue A nuestra gente de Rangue La municipalidad Respalda con 45.000 litros diarios Además de 15 millones Para la conexión Del nuevo Pozo Vamos arriba Con la APR de Rangue Hola, soy Bárbara Cass Concejal de la Comuna de Paine Y los quiero invitar A apoyar a la APR de Rangue Y a su gente Ellos son los que deben Administrar su agua Y nosotros como municipio Y como consejo municipal Estamos apoyándolo Con recursos económicos Y también llevándole agua A todos esos vecinos Que en este momento Están careciendo de ella Los invito a todos A apoyarlo Y a sumarnos a esto A fortalecer a la APR de Rangue Hola Soy Rodrigo Contreras Concejal de Paine Y tal como tú Sé la problemática Que estamos viviendo En el sector de Rangue Por el agua potable Pero para que podamos Encontrar una solución Efectiva y real Es fundamental Que todos actuemos unidos Para ello Debemos apoyar Fuertemente A la APR rural de Rangue Nosotros como consejo municipal Lo hemos hecho Durante todo este año 2018 De distintas formas De distintos medios Y para este 2019 Seguiremos apoyando a la APR Con más fuerza que nunca Porque para nosotros Lo importante Es que el agua Llega a tu casa Por eso te invito A que apoyemos la APR Que es el único medio Que tenemos real De dar una solución Efectiva A la situación Del agua en Rangue Un abrazo Rodrigo Contreras Como integrante Del consejo municipal De Paine Conozco Muy de cerca Lo que está ocurriendo Con el sector de Rangue Con respecto Al agua potable rural Como municipio Hemos estado trabajando En profundidad El tema Y los hemos estado Apoyando En diferentes formas Tanto económicamente Como por otros medios Por eso Los invito A trabajar unidos Y apoyar La APR De ese lugar Soy Juan Leonardo Maureira Concejal de la Comuna Soy Juan Calderón Su concejal Les quiero decir Que estoy con Rangue Los Zornos Y apoyo 100% El problema Que tienen Hídrico En la zona En el año 2018 Como municipalidad Hemos hecho Todo lo posible Para ayudar A la gente Y en apoyo A la APR Y el 2019 Lo vamos a seguir haciendo Un gran abrazo cariñoso Y que el problema Se solucione Lo antes posible Vecinos y vecinas De Paine Y en especial Los vecinos De Los Gornos Y de Rangue Yo sé que durante Estos últimos meses Han pasado Un tiempo Muy malo Y de crisis hídrica Esto no puede Volver a pasar Tenemos que actuar Con anterioridad Este es un ejemplo Para poder Ir a decirles A las autoridades Correspondientes Las que legislan Que hay muchas cosas Que están en el papel Que no coinciden Con la realidad Y sobre todo Una realidad local Y una realidad rural Yo como autoridad comunal Como concejala En conjunto Con el resto De los concejales Estamos dando El apoyo 100% A las gestiones Que está realizando El municipio Para poder Agilizar La conexión De los pozos Es algo Que no es fácil Que tiene mucho Que ver Con las leyes Que hoy existen Pero tengan La seguridad Que nosotros Como concejales Vamos a apoyar Cualquier decisión Que tome La municipalidad Que vaya En beneficio De ahora Ya Agilizar El proceso De la conexión De los pozos Y desde ya Vamos a empezar A trabajar Temas que se van A venir Para futuro Para que esto No vuelva A pasar Con ninguna APR De acá De la Comuna Un saludo A A Gracias por ver el video.